Que es el diputado nacional Rodolfo Tailade. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho calor acá en La Plata, eso es lo que estábamos diciendo. La verdad que te digo, arde, arde, arde la 7. Y acá también, acá también, en Buenos Aires también. Bueno, y además, entrando ya en tema, arde el país. Y, bueno, y otros países también, porque de eso también te quiero preguntar. Pero, supimos en las últimas horas que presentaste un recurso por exhibición de bienes de los Macri. ¿Puede ser? Sí, presenté, hice una presentación en la Procuración General. que es el organismo que estaría encargado de implementar el decreto de necesidad de urgencia que está con Macri hace unos días, vinculado a la famosa extinción de dominio y como una herramienta para... Lo plantearon ellos como para recuperar bienes robados por la corrupción. Ese decreto que, por supuesto, es un momarracho jurídico, es inconstitucional, ni siquiera hay que, digamos, hay que ir a lo que planteaban algunos juristas vinculados a nuestro espacio, sino directamente lo que dicen el elenco estable de constitucionalistas del Macri. Sí, claro. Que justifican cualquier cosa. Todos han salido a cuestionar que esto se trata de algo, un auténtico mamarracho, salvo el mamarracho de Sarsay, que se ve que, como es un mamarracho Sarsay, se ve que le tiene simpatía al mamarracho de Neu. Pero después todo el mundo ha dicho que es inconstitucional. Los juristas lo dicen, los abogados lo dicen, o sea, la realidad es que alguien, en tu caso, alguien de... un diputado tenía que salir a hacer lo que estás haciendo, porque es una medida un tanto traída de los pelos y diríamos como una cortina de humo. Bueno, exactamente. El tema es el siguiente. Es inconstitucional lo que han establecido a través de un decreto de necesidad e urgencia. Es también una ruptura de juego de la democracia. Digamos, las reglas de juego de la democracia que dicen que un proyecto de ley tiene determinado tratamiento en el Congreso, pasa por las dos cámaras, etc. Bueno, esto hace un año y medio que lo mandó el Ejecutivo a diputado, diputado lo trató, lo mandó a Senado, Senado lo cambió y lo devolvió a diputados y estábamos para tratar ese tema, digamos, este año. Y el gobierno sale con esto, digamos, es decir, ni siquiera esperó los tiempos democráticos. Sacó un decreto que básicamente, como decís vos, se inscribe en la campaña electoral que ya el gobierno instaló desde principios de año y con la temática que le interesa al gobierno, es decir, la seguridad, la corrupción, todas cuestiones que no tienen nada que ver con lo que todos a esta altura sabemos de la crisis profunda económica y social que vive nuestro país. Así que forma parte de la campaña electoral. El problema es el siguiente. Este decreto es inconstitucional, todo lo que quieras, pero va a estar vigente por un tiempo largo, porque las dos únicas maneras de dejar sin efecto el decreto es a través de una decisión del Congreso que rechace el DNU, para lo cual falta mucho, o una declaración de inconstitucionalidad de la justicia, para lo cual también falta un montón. Con lo cual, esto va a tener vigencia mínimo entre seis meses y un año, y en ese plazo, en ese periodo, ellos van a hacer campaña con los bienes de la corrupción de fulano, de mengano, van a mostrar la casa, el auto, no sé quién, de algún funcionario nuestro. Y la verdad que mientras esté vigente, me parece que no tiene mucho sentido que nosotros solamente nos mantengamos en que se trata de un decreto inconstitucional. Digamos, también juguemos con esas herramientas, porque va a pasar mucho tiempo. Y además, damos la discusión en un tema, en una cuestión, en la que ellos quieren llevar la campaña, que es la corrupción. Es decir, el gobierno es tan ordinario, digamos, tan berreta, berretizan todas las discusiones, y esta también. Es decir, si vos estás en contra del decreto, porque considerás que sos... Perdón, porque considerás que es inconstitucional o es ilegal, no estás en contra de la corrupción. Esa es la discusión pedorra, discúlpenme el término, a la que nos quieren llevar esto sinvergüenza. Entonces, como a mí no me van a correr con eso, yo estoy en contra del decreto, porque es una vergüenza, una aberración jurídica, pero mientras esté vigente, voy a jugar con las herramientas que ellos están poniendo sobre la mesa. Entonces, en función de eso, pedí que se aplique este decreto para recuperar bienes robados, al hermano de Mauricio Macri, porque en una causa, la famosa causa de los parques, de los parques eólicos, donde la familia presidencial se quedó básicamente con un negocio de entre 70 y 90 millones de dólares, ya nosotros tenemos acreditado que entró un primer giro de 5 millones de dólares, cash, moneda extranjera, a San Franco. Y lo que pedimos es recuperar esos 5 millones de dólares. También para mostrar de alguna manera lo absurdo de todo, ¿no? Porque San Franco Macri es una persona que, en esa causa, la de los parques eólicos, está solamente investigada. No está ni procesada, obviamente, mucho menos condenada. Sin embargo, el decreto es tan mamarracho que permite que una persona meramente sospechada pueda ser objeto de esta acción de desapoderamiento. ¿Cuántos DNU lleva ya este presidente? Porque creo que es un récord, ¿no? No lo sé. Sí, está la cuenta por ahí, pero no lo sé. Puede ser que es un récord. Pero es más que... El DNU es una herramienta constitucional. Sí, sí. Puede gustarnos más o menos, digamos, es una facultad del presidente. El tema es que... ¿Para qué se usan? Claro. Y además, ¿qué vamos a hacer en el Congreso? Porque el Congreso tiene que revisarlo casi, te diría, de inmediato. Ellos están obligados a mandar el DNU, digamos, el trámite en 10 días para que el Congreso le dé tratamiento, la bicameral correspondiente le dé un tratamiento. Y ahí, la verdad que nos ha ido bastante mal en todos los DNU. Hay un montón de DNU absolutamente ilegales. Todavía está vigente el DNU. Acuérdense, el DNU... El famoso mega DNU, que lo más... Una de las cosas más graves que se generaba era que habilitaba el embargo de la cuenta sueldo. Bueno, se armó un despelote. ¿Se acuerdan que se armó un despelote? De un mega DNU que venían a cambiar toda la administración pública. Y se armó un despelote bárbaro. Presentamos proyectos de ley. El DNU todavía está vigente porque la bicameral se juntó, le dio dictamen, pero no son cosas que traten habitualmente en los recintos. Entonces, la verdad que ahí hay la oposición nunca, en términos, en esta cuestión, en la cuestión de DNU, nunca trabajó de manera coordinada, como casi, digamos, como en casi toda esta etapa, ¿no? Salvo dos o tres temas. Pero nunca trabajó de manera coordinada y por lo tanto han hecho lo que quisieron. Por ejemplo, te cuento algo que la gente no lo sabe y mucha prensa tampoco. En enero del 2016, o sea, 20 días de asumir, Mauricio Marekis le hace firmar a Michetti, un DNU, adjudicando o otorgándole de manera directa 45 mil millones de pesos a IEXA, a su empresa, digamos, a su primo, para que terminara el soterramiento de Sarmiento. Todo esto tiene una larga historia, Cristina lo licitó, los que ganaron la licitación, que era un consorcio compuesto por IEXA, Odebrecht, entre otros, ganaron la licitación con el compromiso de que traían la plata a ellos para financiar la obra. No es que le pagaba el Estado, bueno, no lo pudieron hacer porque Odebrecht, digamos, fueron todos en cana. Se le complicó conseguir el financiamiento y que hizo Mauricio Macri por decreto, modificó todo lo que se había establecido a través de una licitación pública, absolutamente delictivo todo, y le dio de manera directa 45 mil millones de pesos en un DNU, está bien, lo firmó Gabriel Michetti. Y ese DNU fue a la bicameral, y en la bicameral, en una de las pocas vocaciones que se logró, se sacó un dictamen de rechazo, es decir, rechazando el DNU. Nunca llegó ni a diputados ni a senadores para que ese dictamen pudiera ser votado. Y ustedes saben que un DNU tiene que ser, para que sea dejado sin efecto, tienen que votar el rechazo las dos cámaras. No alcanza con una... Bueno, esto es de 2016, así que imagínate este DNU, cuánto tiempo puede pasar hasta que lo empiecen a tratar de manera seria en la bicameral y en las cámaras. Entonces, me parece que frente a ese escenario, no, 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 no... Me parece que tenemos que jugar con esas herramientas. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. Fernanda lo saluda. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Usted también hace mención del negociado del marido de Bullrich con el Ministerio de Seguridad, también pone el ojo ahí. Sí, en esta presentación no hice ninguna alusión a eso, sí la mencioné en una nota periodística. Frente a la provocación de este impresentable que es Bullrich, cuando dice, vamos a ver quién se anima a votar de esto, en contra, no sé qué. Bueno, planteé esa provocación que no se hiciera la canchera, digamos, que no se mandara la parte porque le podía tocar a su marido y a sus bienes. Y en ese sentido es un secreto a voces, digamos. Lo que pasa es que acá hay mucho... Sí, pero cuéntenos... Mucho bonca, compañeras y compañeros, ¿viste? En este... Bueno, a ver, es un secreto a voces. Guillermo Yanko es el marido de Patricia Bullrich. Guillermo Yanko es de la colectividad judía en Argentina, un tipo muy influyente, muy importante en ese árbitro, y es lobista del Estado de Israel, del gobierno de Israel. Claro. Con eso, con esa mochila, genera negocios, por supuesto para él, vinculando al Ministerio de Seguridad de su esposa con el Estado de Israel. Y el Ministerio de Seguridad le compra armamentos, le compra... Bueno, le compró cinco lanchas desde hace un año, cinco lanchas para prefectura, equipadas con armas y no sé qué, en un precio que la podían haber hecho en Argentina, el astillero Río Santiago, o alguno, un grupo de astilleros salió a decir, esto se podía haber hecho en Argentina, y por la misma plata que pagamos, que el Estado argentino le pagó a Israel por cinco, acá hacíamos veinte lanchas de esas. Y hay toda una trama de vinculaciones entre los vendedores de armas del Estado de Israel y el marido de Patricia Bullrich. Eso lo estamos trabajando como para hacer una denuncia. Así que adelanté eso porque vi que Bullrich, lo hemos fanfarroneado un poco con el tema de la... con el tema de la... de la votación por el DNU, y... y me parece que le puede tocar a ella. Claro, como que tenía una carta usted como para decir, bueno, a ver, acá nosotros tenemos para decir esto. Sí, frente a una troglodita, digamos, una persona que evidentemente no está a sus cabales, que encontró una beta como para, digamos, fidelizar una parte del votante de Cambiemos, en ella, digamos, como, ¿no?, idealizándola como una de las funcionarias que representa mejor los intereses y las... y lo que votó el... A lo Bolsonaro. Por eso digo que lo que usted menciona como secreto a vos es, digo, no todo, o sea, no sé si el votante común y el que puede llegar a... el que votó a Cambiemos sabe realmente quién es el marido, qué poder tiene. Por eso digo que... No, no, digo, un secreto a vos es en la política, digamos. Claro, claro. No, 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 la gente no conoce absolutamente nada. Claro, claro, claro. No, 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 eso, eso, Guillermo Llanco es un tipo que está totalmente invisibilizado, digamos, en eso es bastante, digamos, son bastante inteligentes. Pero sí, en algún momento va a saltar, no, 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 no falta mucho. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por darnos estos minutos y te vamos a estar llamando en las próximas semanas porque este año promete ser muy intenso. Sí, va a ser, va a ser, este, un año bravo. Gracias a usted, chicas, por el llamado, a disposición. Muy buenas tardes, gracias. Eso es. Y bueno, la verdad fue.